Comenzaré la historia De un amor inolvidable A quien tanto adoré Con dulzura y compasión Fue para mí una rosa Mejor dicho sigue siendo Por costas del destino De mi lado se marchó Aunque fuera prohibido No me detuve pa' amarla Sus besos y su boca En vicio se convirtió Hoy me arrepiento tanto De no haber sabido darle A ella su lugar Y aún así tiempo aguantó Sabía que tenía dueña Y aún así supo entregarme Todo su corazón Y firmemente enamoró Jamás hubo reclamo Su tiempo era para darme Todito su cariño Su cuerpo y un gran amor Y así se fue metiendo Hasta el fondo de mi alma Mi amor inolvidable Algo que nunca existió En mi ser solamente Y aquí sigue aniquilando Poco a poco a poquito Poco a poco el recuerdo Acaba con mi corazón Yo sé que es un pecado Tener dos al mismo tiempo Tener dos al mismo tiempo A lo mejor por eso El Señor me castigó Quise este sentimiento Que llevo aquí cargando Siempre será mi cruce Y a mi escondido amor Yo sé que tú lo sabes Tiempo fuiste mi morita Y aunque me allá no se hace Que de repente soy Jugándome en tu mente Y en tus sueños Activando Todito los recuerdos Terminas con la pasión Mientras tanto yo aquí Sigo esperando tu llamada Poder a verte un día Y reconquistarte mi amor Aunque me encuentro lejos No hay distancias Pa' adorarte Un viaje especialmente Pa' cantarte mi canción Si después de escuchar Lo que canto No te basta Si hacen falta palabras Rojaría por tu perdón Te juro chiquitita Nunca volveré a fallarte Pero si ya de plano Si todo esto es en vano Yo seguiré sufriendo En silencio Por este amor Amor